La Mejor Receta La Mejor Receta La Mejor Receta Crema Ácida 475 gramos Y Fondo de Ave 250 ml Para la Guarnición Queso Panela 150 gramos Tortilla de Maíz 50 gramos Flora de Calabaza 5 piezas Bueno para comenzar con nuestra crema Nuestro primer paso es picar la cebolla en cubos grandes Recuerden que tiene que ser en cubos grandes ya que va a ser licuada Entonces no necesita un corte específico Después de eso colocaremos mantequilla en una cacerola caliente Vamos a esperar a que se derrita Una vez derretida la mantequilla vamos a agregar la cebolla A saltearla un poco Que cambie ligeramente su color Para que suelte todo su sabor Una vez que tenga esta consistencia la cebolla Vamos a agregar el elote Esto no es necesario que esté cocido Ya que va a tener una precaución Aquí en la crema, en el salteado Esperamos a que se salte también un poquito Y le vamos a agregar la harina Esta se la agrega para que empiece a ligar Se la agrega muy poca Ya que recordemos que el elote tiene almidón Y este es un, digan, una espesante natural Entonces revolvemos bien hasta que tome un poco de color la mezcla Bueno, una vez que tenga este color Le vamos a agregar la leche Hay que recordar que la leche se la agrega estando fuera del fuego Ya que esto está caliente y la leche debe estar fría Si no, se van a empezar a hacer grumos Se lo tenemos que agregar poco a poco Para evitar que se hagan grumos y moverla constantemente Así va a empezar a espesar poco a poco Bueno, debemos recordar que debe hervir mínimo por 30 minutos Para que espese bien la preparación Y no tenga sabor a harina Bueno, una vez que nuestra mezcla no tiene grumos Y ya está espesa La vamos a retirar No sin antes haberla probado No tiene que tener sabor a harina para nada La retiramos y procedemos para licuarla Una vez que tenemos nuestra mezcla más o menos así Vamos a pasarla por el chino para hacer la terza Y quitarle toda la cascarilla del elote Bueno, una vez que empiece a hervir nuestra mezcla Nuestra crema Vamos a agregarle la crema Es importante que temperemos la crema Ya que la crema está fría Y si agregamos así se va a cortar todo Entonces primero la temperamos El término temperar es agregarle el medio caliente al frío Y revolver bastante bien Para que adquiera una temperatura similar Una vez que está así Agregamos la crema Y revolvemos Una vez que se diluyó bien la crema Bueno, podemos observar que nuestra crema volvió espesar muchísimo Para eso tenemos nuestro fondo de ave Que aparte de darle sabor Le va a aligerar hasta que nosotros deseemos Se lo agregamos Y nosotros vamos midiendo la consistencia que deseamos Recordemos que una crema no tiene que ser tan espesa Pero tampoco es líquida como una sopa Ya que tenemos más o menos esta consistencia Sazonamos un poco de sal Un poco de pimienta blanca Que dé un hervor más Y a continuación le agregaremos la vaina de vainilla Bueno, para cortar la vaina de vainilla La vamos a hacer así Metemos el mondador El mondador es un cuchillo pequeño Y deslizamos hacia un lado Y deslizamos hacia el otro Abrimos Así debemos de dejarla Y vamos a proceder a echársela a nuestra crema La raspamos Y tiene que caer todo A nuestra crema Para el último hervor Y revolvemos bien Bueno, para nuestras guarniciones Vamos a utilizar lo que es una tortilla frita Así que vamos a agarrar nuestra tortilla Tenemos que cuadrarla Para que salga el corte llamado juliana Que es así como unas tibitas súper delgadas de tortilla Una vez que cuadramos Cortamos Cortamos de nuevo Bueno, una vez que tenemos nuestra tortilla ya en tiras o en juliana Vamos a pasar a freírlas Hay que tener mucho cuidado Tenemos que recordar que el aceite debe de estar bien caliente Para que entre Y se fría de inmediato Recuerden tener a la mano Un bowl con papel absorbante Ya que absorbe tanta grasa Y tenemos que eliminarle la que más se pueda Entonces Para que esté listo En el momento que sacamos nuestra tortilla La depositamos ahí Una vez que tenemos Ya tenemos aquí también nuestro glote de desgranado Para la guarnición Lo vamos a pasar a saltear Este, en un sartén pequeño con aceite El sartén con el aceite caliente Y ya, queda así listo Bueno, una vez que nuestra crema es finalizada Vamos a proceder al montaje Aquí tenemos queso panela en cubos Vamos a agregar un poquito Al fondo de nuestro plato Mientras nosotros decoramos Les voy a platicar la historia de la vainilla Se dice que Bueno, la vainilla viene de Veracruz De los Totonacas Se dice que Había una princesa que se llamaba Shanat Esta princesa era Totonaca Y una vez mientras iba al Tajín A dar A dar ofrendas Se encontró un chico muy guapo Y se enamoraron Pero resulta que el dios de la felicidad Quería estar con ella Entonces, tras muchos desplantes El dios de la felicidad Decide vengarse Y convierte a Shanat En una orquídea Y de ahí sale la vainilla Entonces, bueno Y se dice que Nadie recuerda al dios de la felicidad Y todo el mundo recuerda a la vainilla Ya que es como súper rica Súper olorosa Y es 100% mexicana La vainilla mexicana Es como Tiene una acidez Muy equilibrada Por lo que la hace única en el mundo La flor de calabaza No es necesario Que esté cocida Ya que con el mismo vapor De la crema caliente Va a adquirir Va a estar blanqueada Y va a adquirir un sabor Mucho mejor Y para terminar nuestro plato No olvidemos agregarle Unos granitos de elote Bueno, esto es todo Así queda nuestra Deliciosa crema Bueno, espero que les haya gustado Mucho nuestra crema Fue con mucho cariño para ustedes No se olviden de buscarnos La próxima semana Para nuestro capítulo especial Aquí en La Mejor Receta Eres Tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!